Niños, ¿listos para estar agradecidos? Sí, 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 familia, gracias por mi familia. Sí, 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 gracias por mi familia. Bien, bien, tu familia cuida de ti. Sí, 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 les quiero mil. Gracias, familia, gracias, familia, gracias, familia, gracias, familia. Os quiero mucho, os quiero mucho, os quiero mucho, os quiero mucho. Amigos, amigos, gracias por mis amigos. Sí, 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 gracias por mis amigos. Bien, bien, tus amigos cuidan de ti. Sí, 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 les quiero mil. Gracias, amigos, gracias, amigos, gracias, amigos, gracias, amigos, os quiero mucho. Gracias, familia, gracias, amigos, gracias, familia, gracias, amigos. Hace un día precioso para aprender en el cole. ¿Y qué estáis aprendiendo hoy? ¡Ah, las emociones básicas! Pops, ¿las repasamos? ¡Alegría! Cuando se nos dibuja en la cara una gran sonrisa. Tristeza, si se nos escapa una lagrimilla. Miedo, cuando abrimos mucho los ojos y la boca. Ira, si fruncimos el seño y ponemos morros. Gracias, Pops. Niños, ¿las habéis aprendido muy, muy bien? Genial, entonces la tarea para mañana es traer una foto de cada emoción aprendida hoy. Alegría, tristeza, miedo e ira. El jardín es un buen sitio para hacer fotos. ¿No os parece, niños? ¡Magnífica elección, Phoebe! ¡La foto tendrá un fondo precioso! ¡Hala, Groovy! ¡Por fin vas a cumplir tu sueño de ser modelo! ¡A posar! ¡Vamos, pon cara de alegría! ¡No se te ve muy alegre! Probemos mejor con tristeza. ¡Venga, Groovy! ¡Va a ser más difícil de lo que pensaba! ¡Pops ha tenido una idea para que las fotos salgan bien! Provocarle a Groovy las distintas emociones. Pero, shh, es mejor que Groovy no lo sepa. ¡Vaya susto que se ha llevado Groovy! ¡Magnífica foto! ¡Ya tenéis una emoción! ¡El miedo! ¡Vamos a por la siguiente! ¡Ese brócoli tiene una pinta estupenda! ¡Qué feliz está Groovy! ¡Oh, no! ¡No era para ti, Groovy! ¡Qué triste estás! ¡Genial! ¡Dos emociones de una atacada! ¡Alegría y tristeza! ¡Ya solo nos queda una para completar el álbum! ¡Oh, no! ¡La cámara se ha roto! ¡Ahí está la emoción que nos falta! ¡La rabia! ¡Qué pena que no podamos hacerle una foto a Phoebe, pero... ¿Qué tal un dibujo? ¡Sí! ¡Podéis dibujar la rabia en el álbum directamente! ¿Qué pasa? ¿No tenéis con qué dibujar? ¡Ya veo! Groovy, ¿puedes ayudarnos? ¡Ah! ¡Groovy, Groovy! Niños, ¿en qué se tiene que transformar Groovy para poder dibujar sobre el álbum? ¿En collar de perlas? ¿En rotulador? ¿O en balón de rugby? ¡Sí! ¡En rotulador! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Está fantástico, Phoebe! ¡Álbum completo! Deberes hechos, ya podéis poneros a jugar. ¡Hala! ¡Una A más! ¡Eso sí que es para ponerse alegres, niños! ¡A ver esas sonrisas! ¡Ánimo, Groovy! ¡Lo acabarás pillando! ¡Squidamarinca! 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 ¡Tú te quiero! ¡Squidamarinca! 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 ¡Tú te quiero! ¡Squidamarinca! 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 ¡Te quiero! ¡Te quiero en la mañana y en la tarde también! ¡Te quiero aún más cuando la noche va a caer! ¡Oh! ¡Squidamarinca! 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 ¡Te quiero! ¡Hace un día precioso para jugar con todos esos juguetes! ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Cuidado con Phoebe! ¡Ruby! ¡Cuidado con Phoebe! ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo batacazo! ¡Oh! ¿Qué le pasa a Phoebe? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Niños, ¿sabríais decirme cómo se siente Phoebe? Recordemos. Alegría, miedo, rabia y tristeza. ¡Eso es! ¡Phoebe está triste! ¡Buen intento! ¡Oh, Phoebe debe estar muy triste para no reírse contigo! ¡Grooby! ¡No pasa nada porque Phoebe esté triste! ¡Las emociones no son malas! ¡Nos ayudan a saber lo que sentimos! ¡Debemos averiguar por qué Phoebe está triste! ¿Qué te pasa, Phoebe? ¿Por qué estás triste? ¡Oh, vaya! ¡Dientecitos no está! ¡Normal que Phoebe se sienta así de triste! ¡Dientecitos es su mascota y lo quiere mucho! ¡Un momento! ¡Dientecitos siempre sale un rato de paseo! ¡Pero tú estás preocupada porque aún no ha regresado! ¿Hace mucho que se fue? ¡No te preocupes, Phoebe! ¡Vamos a ayudarte a encontrar a Dientecitos! ¡A ver, a ver! ¿Has buscado ya por aquí? ¿Y por el resto del jardín? ¡Ya! ¡El jardín es muy grande y Dientecitos es muy pequeño! Necesitamos ayuda para dar con él rápidamente. ¿Grooby, puedes ayudarnos? Niños, ¿en qué se tiene que transformar Grooby para encontrar rápidamente a Dientecitos? ¿En camión de juguete? ¿En helicóptero? ¿O zapatilla? ¡Sí! ¡En helicóptero! ¡Estupendo! ¡Estupendo! Niños, ¿veis algo? Niños, ¿veis algo? ¡Ahí está donde la rosa se ha quedado atascado en la valla! ¡Ahí está donde la rosa se ha quedado atascado en la valla! ¡Oh, cuánto amor! ¡Qué bonito! ¡Me encantan las historias con final feliz! ¡Phoebe ha pasado de la tristeza a la alegría gracias al trabajo en equipo! ¡Bien! ¡Qué bien se lo está pasando, Dientecitos! ¡Y Grooby también! ¡Bien! Papi, 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 dime Phoebe Me dice pupa, mira aquí, ayuda papi, ay, 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 la pupa duele lo que no hay Phoebe, Phoebe, no te preocupes duele un poquito, ven que te aúpe Con un gran besito y una tirita verás como cura esa cubita Mami, mami, dime Grooby Me dice pupa, mira aquí, ayuda mami, ay, 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 la pupa duele lo que no hay Grooby, Grooby, no te preocupes duele un poquito, ven que te aúpe Con un gran besito y una tirita verás como cura esa pupita ¡Guau! ¿Estáis haciendo un picnic en el jardín? ¡Qué guay! ¿Qué vais a merendar? ¡Mmm! ¡Fruta! ¿Es un melocotón? ¡Mmm! ¡Qué rico, ¿no? ¡Mmm! ¡Cuidado con el hueso, Grooby! Dentro de algunas frutas se encuentra una semilla demasiado grande para comerla ¡Ja, ja, ja! ¿No sabéis qué es una semilla, no? ¡Me explico! De las semillas obtenemos la fruta ¿Qué, cómo ocurre? Primero, hacemos un agujero en la tierra Segundo, ponemos dentro la semilla Tercero, la cubrimos Y cuarto, la regamos Las plantas necesitan agua para crecer De la semilla nace una pequeña planta Y esa pequeña planta se convertirá en un árbol como este ¡La semilla de melocotón! ¡Buena idea, Phoebe! ¡Podemos plantarla! ¡Eso es, Grooby! Necesitamos solo la semilla ¡Ja, ja, ja! Primero, tenemos que hacer un pequeño agujero ¡Aquí! ¡Oh, no, Grooby! ¡No tan grande! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya tenemos el agujerito Segundo, metemos la semilla Tercero, la cubrimos de tierra ¡Ja, ja, ja! Y cuarto ¡Eso es! ¡Regarla! Las plantas necesitan agua para crecer ¡Ya sé! ¡Grooby puede ayudarnos! ¡Grooby! ¿En qué puede transformarse Grooby para regar la semilla? ¿En un rastrillo? ¿Una cesta? ¿O en una regadera? ¡Eso es! ¡En una regadera! Ahora podemos regar la semilla ¿Qué pasa, niños? ¿Estáis esperando a que crezca? ¡Ja, ja, ja! ¡Paciencia! Las plantas necesitan tiempo para crecer grandes y fuertes Tendremos que esperar ¡Esperad! ¡Mirad ahí! ¡Bien! ¿Veis? Nace muy pequeñita Pero ya veréis lo grande que se pondrá Venid a visitarlo en cada estación Y veréis cómo cambia Verano En verano está siempre soleado y hace mucho calor ¡Mirad cómo ha crecido! El sol ayuda a las plantas a crecer ¡Es su alimento! ¡Otoño! En otoño está nublado y llueve muy a menudo Las hojas de los árboles se ponen marrones y se caen Pero no os preocupéis Solo está descansando Cuando vuelva el sol, crecerán hojas verdes de nuevo ¡Invierno! En invierno nieva y hace mucho frío Como no hay sol, los árboles permanecen sin hojas esperando a que vuelva ¡Oh! ¡Tenéis razón! Quizá tiene frío sin sus hojitas ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor ahora! ¡Ja, ja! ¡Primavera! En primavera comienza a hacer calor y está soleado El jardín se llena de flores ¡Y nuestro melocotonero también! ¡Es precioso! ¡Mirad lo que ocurre! ¡Las flores se convierten en melocotones! ¡Ja, bien niños! ¡A merendar! ¡A que están riquísimos! Y vernos crecer ha sido súper divertido Podríamos plantar otra cosa Pero Groovy, ¿dónde vas? ¿Cómo? ¿Un unicornio? ¿Quieres plantar un unicornio? ¡Ja, ja! ¡Los unicornios no nacen de los árboles! ¡Ja, ja, ja! ¡Niños! ¿Repasamos las estaciones? Verano, otoño, invierno y primavera En verano, siempre hace sol y hace mucho calor Es el tiempo perfecto para ir a la playa En otoño, las temperaturas bajan y muchos árboles pierden sus hojas Jugar con ellas es divertido En invierno, hace mucho frío y hay poca luz del sol Por eso las plantas no crecen Pero nieva mucho y eso mola En primavera, el sol brilla con fuerza de nuevo y todo se cubre de flores Es agradable disfrutar del buen tiempo ¡Bien! Hace un día precioso para disfrutar de nuestro huerto ¡Groovy! ¿Podrías acercarle a Phoebe a esas plantitas de brócoli? ¡Groovy! Si te comes los brotes de brócoli, no crecerán y nunca tendremos brócolis grandes Así está mejor Phoebe, Groovy Los niños y yo queremos ver vuestro huerto ¿Nos lo enseñáis? Estos niños son tomateras Estos tomates tan ricos ¡Niam, ñam! Nos los podemos comer Por ejemplo, en una ensalada ¿Os gustan las ensaladas? Aunque no lo parezca, esto es una plantación de zanahorias ¡Sí, sí, zanahorias! Phoebe, ¿puedes sacar una para que los niños la vean? ¿Qué es esto, niños? ¿Alguien sabe cómo se llaman estas hortalizas? ¡Sí, calabazas! ¿A que os suenan mucho de... ¡Halloween? ¡Tranquilo, Groovy! ¡Las calabazas son inofensivas! ¡Como el resto de hortalizas que además son... ¡Buenísimas para nuestra salud! ¡Uf, niños! ¡Me derrito! ¡Hace mucho calor! ¡Es importante que os protejáis del sol para que no se os queme la cabezota! ¡Oh, no, niños! ¡Las verduras también tienen calor! ¡Gracias por tu sombrero, Groovy! ¡Bonito gesto! ¡Pero lo que de verdad, de verdad necesitan es que las reguéis! ¡Allí está la manguera! ¡Vamos! ¡Niños! 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 ¡Niños, no malgastéis así el agua! ¡Niños! 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 Si jugáis así, ¡váis a romper la manguera! ¡Y así fue! ¡Niños! ¡Gracias, Pops! ¡Niños! ¡Niños! ¡El agua es un bien muy preciado y escaso que no podéis desperdiciar así! ¡Pops! ¿Me ayudas a explicarles por qué? Todos los seres que habitamos la Tierra, las plantas, los animales, los humanos y alguno que otro marciano, necesitamos el agua para sobrevivir. Cada vez en nuestro planeta hay menos agua porque consumimos más que la que se genera. Por eso es súper importante que cuidemos el agua que tenemos. Es decir, que la usemos solo para cosas fundamentales como beber, lavarnos o regar nuestro huerto, sin desperdiciarla. ¿Lo habéis entendido? Mientras jugabais con el agua, os olvidasteis de regar a las pobres hortalizas. Y ahora la manguera está rota. ¿Cómo podemos regar este huerto de forma sostenible? Phoebe, me temo que ese agua no será suficiente. ¡Hace falta más! ¡Ya sé! ¡Grooby puede ayudarnos! ¡Grooby tiene que transformarse en regadera para salvar las verduras! ¡Vamos allá! ¡Muy bien, Phoebe! Cerrando el grifo a tiempo para no desperdiciar agua. ¡Qué hermosas se están poniendo estas verduras con el agua! Seguro que si las plantas pudiesen hablar, os darían las gracias. ¡Mmm! Un día de trabajo duro en el campo da muchísima sed, pero no os olvidéis de lo que habéis aprendido. ¡Tenemos que compartir el agua entre todos y nunca jamás desperdiciarla! ¡Vaya, esos helados de fruta natural tienen muy buena pinta! ¡Qué rico! El helado de Phoebe tiene dos bolas de fresa y el helado de Grooby, una, dos, tres, cuatro, cinco bolas de distintas frutas. ¡Qué glotón! ¡Cuidado, Grooby! ¡Oh, vaya faena! ¡Grooby, las olas no tienen la culpa! ¡Grooby, ese es el helado de Phoebe! ¡Ella tiene que decidir si quiere compartirlo contigo o no! ¡Qué bien, Phoebe! ¡Siempre hay que compartir! ¡Ahora los dos podréis disfrutar de un fresquito y saludable helado! ¡Y ahora, a seguir disfrutando de la playa con amigos! ¡Hace un día precioso para bucear y ver corales y peces de colores! ¡Qué bonito es el fondo del mar! ¡Qué pez payaso más simpático! ¡Hola, amiguito! ¡Grooby, poco a poco! ¡Si practicas, acabarás nadando como un auténtico pez! ¡Oh, qué es este desastre! ¡Es horrible! ¡El fondo del mar parece un vertedero! ¡No! ¡Los animales no pueden vivir así! ¡Grooby! ¿Qué era eso, niños? Para averiguarlos, será mejor que lo sigamos. ¡Grooby! ¡No me lo puedo creer! ¡Es una sirena! ¡Sigámosla, niños! ¡Se ha metido ahí! ¿Dónde se ha metido? ¡Ahí está! ¡Pobrecita! ¡Está llorando! ¡Niños, vamos a tratar de animarla! La sirena está triste porque su casa, en el fondo del mar, está en grave peligro por culpa del plástico. El plástico es letal para los pobres animales marinos, ¿verdad que sí, Pops? Los envases de plástico que no se reciclan acaban en el mar y son una trampa mortal para los pobres peces, que se quedan atrapados en ellos o que se envenenan comiéndoselos. ¡Grooby! ¡Hay que ponerle freno a este desastre! ¡Niños, ayudamos a la sirena a limpiar el fondo del mar! ¡Sí! ¡Así me gusta! ¡Que ayudemos a quien lo necesita! ¡Grooby! ¡Tranquila, sirenita, que te vamos a ayudar! ¡Pero, niños, cómo podemos hacerlo! ¡Hay mucho plástico en el mar! ¡Necesitamos algo grande! ¡Grooby, ¿se te ocurre algo? ¡Creo, creo, creo! ¡Niños, ¿en qué debería transformarse Grooby para recoger la mayor cantidad posible de plásticos? ¿En collar de perlas? ¿En submarino? ¿O en margarita? ¡Sí, en submarino! ¡Fantástico! Con este super submarino, limpiaremos el fondo en un periquete. ¡No hay nada como el trabajo en equipo para ir aún más rápido! ¡Visto y no visto, adiós al detestable plástico! ¡Los peces están felices! ¡Y el mar vuelve a tener su aspecto original! ¡Bien, chicos! ¡Gran trabajo! ¡Todos juntos habéis hecho un gran trabajo! ¡Os felicito! ¡Habéis ayudado a la sirena y a todos los peces! ¡El mar ahora es un lugar mejor, libre de plásticos! ¡Adiós, sirena! Prometemos reciclar en casa todo el plástico para que este no acabe en los océanos. ¿Verdad que sí, niños? ¡Recordad, niños, no atirar plásticos! ¡Sí, a reciclarlos! ¡Hace un día precioso para ir a la playa! ¡Grooby! ¡Grooby, qué forma tan original de ponerte un pareo! ¡Me alegra ver que lleváis ropa ligera! ¡Es importante no abrigarse en verano! ¡Ya sabéis que es la estación de más calor y el sol aprieta fuerte! ¡Mmm! ¡La nevera ahí está muy cerca del mar! ¿Vosotros qué creéis, niños? ¿Es un buen lugar para dejar la nevera? ¡Vais a jugar a las palas! ¡Qué buena idea! ¡Grooby, ¿tú sabes jugar? ¿Seguro? ¡Grooby, tienes que darle con la pala! ¡Sí, con esa pala! ¡Venga, sacas! ¡Muy bien, Grooby! ¡Ya le has pillado el truco! ¡Fibby, te estás quemando! ¿No te has echado crema? ¡Fibby, tienes que ponerte crema solar siempre! ¡Es fundamental para no quemarse! Y tú, Grooby, aunque no te quemes tan fácilmente, también tienes que ponértela. ¡Pops, ayúdame a explicarles qué más tienen que hacer para protegerse del sol! En verano, el sol calienta mucho, así que cada vez que vayáis a la playa, a la piscina o al parque, seguid esos consejos para no quemaros. Uno. Echaos crema solar varias veces durante el día. Dos. Poneos gorra o sombrero. Tres. Protegeos los ojos con gafas de sol. Y cuatro. Cuando más caliente el sol, buscad la sombra, por ejemplo, bajo la sombrilla. ¿Lo habéis entendido? ¡Muy bien! Echaos crema en todo el cuerpo. ¡Así me gusta! Y ahora necesitáis algo que os tape la cabeza. ¡Estupendo! ¿Y qué falta, niños? ¡Unas buenas gafas de sol! ¡Perfecto! ¡Ya podéis seguir jugando! ¡Grooby, ¿qué pasa? ¡Maldición! ¡Esa ola se lleva a la nevera con la merienda adentro! ¡Oh, oh! ¡El mar cada vez la está arrastrando más adentro! ¡Grooby! ¡Lo sé! ¡Grooby, en la nevera está vuestra merienda preferida! ¡Frutas fresquitas de verano! ¡Piña, sandía, melón! ¡Tenemos que recuperarla! Mmm... ¿qué podemos hacer? ¡Ya sé! ¡Grooby puede ayudarnos! ¡Grooby! Niños, ¿en qué debería transformarse Grooby para recuperar la nevera? ¿En una cámara? ¿En hidropedal? ¿O en un balón? ¡Bien! ¡En hidropedal! ¡Venga, Phoebe! ¡Tú puedes! ¡No estás haciendo muy bien! ¡Ya queda menos! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Una ola! ¡Bien! ¡Ya lo tienes! ¡Ahora a la toalla! ¡Bien! ¡Lo habéis conseguido, niños! ¡Hora de merendar! Bajo la sombrilla, disfrutáis de la merienda sin quemaros. La fruta fresquita es lo mejor para reponer energías. ¿Está buena? ¡Bien!